Las pestes nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de una organización robusta para vivir en sociedad. Pero, ¿cómo confiar en el contrato social que nos rige si quienes nos representan parecieran usar el poder que les hemos entregado sin rendir cuentas a nadie, más que a su misma casta, clase o grupo social, cultural o político? Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a los datos en los que se basan las autoridades para tomar sus decisiones. En Chile y en varios otros países del mundo, la transparencia sobre los datos de la pandemia COVID-19 ha sido totalmente puesta en duda y esto ha hecho vidente a la naturaleza del poder que significa el uso de ellos. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta semana del curso llamada La pandemia y el rol de los datos. La pandemia y el rol de los datos.